¡Está jodiendo esto! ¡Ah, la concha de la lora! ¡Ah, mira cómo se cayó toda la concha de la lora! ¡Ay, la concha de la lora! ¡Ah, me está jodiendo esto! ¡Está jodiendo nada más esto! ¡Me está jodiendo! ¡Y fue Mármol el que lo rompió! ¡Mármol! ¡Mármol lo está rompiendo! ¡Ay, la concha de la lora! ¡Esto me tomó una hora entera! ¡O no vamos a arreglarla! ¡Ay, Mármol la volvió a romper! ¡Ay, la concha de tu madre! ¡Ay, la puta madre! ¡Ay, la concha de la lora! ¡Eh, lo voy a... ¡Ah, me tomó dos horas armarlo esto! ¡Ay, que limpiarlo! ¡Me tomó dos horas armarlo! ¡Lo voy a tirar arriba del techo! ¡Arriba del techo lo voy a tirar! ¡Esto me tomó dos horas armarla, la concha de la lora! ¡Esto me tomó dos horas armarlo! ¡Ay, la concha de la lora! ¡Lo voy a tirar arriba del techo nada más que está jodiendo! ¡No, salí! ¡No, salí! ¡Esto me tomó unas dos horas a esto! ¡La concha de tu madre! ¡No, no, no! ¡Ah, la concha de la lora! ¡La concha! ¡Ah, lo tiro arriba del techo todo! ¡La concha de la lora! ¡Lo tiro arriba del techo! ¡Ahora recién estoy trañando la puta madre! ¡Hijo de puta! ¡Ah, la concha! ¡Se me tomó dos horas! ¡Ya, le imagino que no estaba bien firme esto! ¡Ahí está, lo voy a tirar arriba del techo esta mañana! ¡Arriba del techo esta mañana! ¡Ahí la concha de la lora! ¡Ah, dónde se fue la palanca! ¡La concha, la puta! ¡Ahí la concha! no salí no esto me tomo dos horas a salvarlo si es una polonga esto la concha de la lora la concha la concha de la lora la concha de la lora la concha es una lora esto no lo voy a tirar todo abajo al techo lo voy a tirar esto al techo lo voy a tirar esto la concha de la lora la concha de la lora voy a tirar el techo esta porquería ahí está más de 300 pesos tirados al cesto con esto que se está destruyendo cada rato ah la concha si la concha de la lora si la concha de la lora esta máquina la concha de la lora es esto ah si vamos a poner los peluches adentro la concha la concha de la lora la concha de la lora la concha de la lora y lo rompió mármol además mármol lo rompió la concha de la lora la concha de la lora la concha de la lora la máquina de mierda ay que mierda de cuerno esto esto sí que es para el gitano que está que está en la calle esta máquina va que yo le pagué al san valentín del gitano para comprar esto ah la concha de la lora la concha no la concha de la lora ah no la concha de la lora la concha de la lora esto no salió no salía la concha no salía la concha la concha se me da jodido esto ya no salía la concha no salía la concha la concha